Quedan todos bajo el dominio de... Bajo el dominio de... De monitora De monitora El display perfecto Perfecto Ay amor Tengo entre mis dedos la preciosa geografía de tu cuerpo Ay amor Tengo en mi cabeza la existente loca idea que te quiero Y esta vez corro con suerte Porque tú quieres quererme Ay amor Amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor Amor de cada día Déjame esconderte Y entre mis caricias Ay amor Yo no sé lo que me pasa pero entre tus brazos yo soy fuego Ay amor Cuando con un aire de gitana me seduces muy adentro Yo no sé Si esto es un sueño Por favor Dime que es cierto Ay amor Amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor Ay amor Amor de cada día Amor de cada día Déjame esconderte Fuerte entre mis caricias Entre mis caricias Ediciones y producciones Edwin Records Producciones Gustavo Music Producciones Meleya Señora de madrugada Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien su carnada Y que bien trabaja Señora de madrugada Sin veino alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Amaba su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la recora Siento bonita No te despiertes amor No quiero hacerte sufrir En su mirada En su mirada encontré Lo que nunca hubo en ti No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero Y sin ella no puedo vivir No, no Mañana Cuando arre uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Todo ese amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Es de ser feliz Producción de Star Music Ahora contigo el mundo es distinto Me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente Un hombre que siente amor de verdad En tus besos vuelvo a ser En tus besos vuelvo a ser el hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría De vivir Ahora por ti Ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños O en realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma de la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio de mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Mezclando DJ Danny DJ Jan Fanny La combinación perfecta No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco te quise a morir Te quise a morir Tú, esa paz que da un rayo de luna Nena Tú, la que un día marea mi cintura Nena Si, como loca te diste a morir Me amaste a morir Estás junto a mí Y no logras saber lo que siento Yo, he vivido He vivido este amor Y yo, he vivido este amor Y yo, ¿qué puedo hacer? Y yo, ¿qué puedo hacer? Mi amigo, sé también Te amo y quisiera Gritar Enamorame Enamorame En las redes de tu amor Atrápame Enamorame Enlucecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame 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 Enlucecerme Intentemos escapar Líbrame Enamorame Enlocecerme Lejos de esta realidad Prométeme Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor Se siente Si es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte Na, 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 na Na, 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 na Cómo hemos cambiado, ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer Cómo es la vida, después de tantos años, de encontrarte en el mismo lugar donde una vez te amé Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos, si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz Música No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, me siento aquí, te sigo yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Y a quien te deseo y mi piel Que día a día fueron enfriando Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que sanar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Como vas Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará DJ Jan Franco Ella se hizo deseo Deslumbrante En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalguen sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Qué es esto? Y nos pegamos a dejar estas sabanas De pletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos entero Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor ¿Qué es esto? Y nos pegamos a dejar estas sabanas De pletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Si esto no es amor ¿Qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Qué es esto? Que nos pegamos a dejar estas sabanas De pletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Si esto no es amor Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace Quiero verla Y a mis nervios no soportan su ausencia Voy cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla Está consumiendo a mí Soy de ella, más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y olvido que el amor no está en su cuerpo Yo no quiero que te vayas Sé que algo pasa que has cambiado últimamente Y ahora tu forma de mirar es diferente Pero no siempre ausente No te conozco ya Yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas Al menos dime si te di algún motivo Yo no recuerdo ni un momento haber querido Y eso ya te cansaste Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo no quiero que 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 te amo Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Demoledora Display Con un sonido nítido e impactante No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto Era tonto Era absurdo Andar a ciegas Cada uno avergonzado De los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Será la pena Doble Cuando se piensa bien Te amo Aunque a veces te maldiga Aunque juegues con mi suerte A quererte Nadie me obliga Te amo Te amo Mi calle no tiene otra salida Tiene una dirección Tu vida Y tu corazón Te amo Te amo Que a la verdad A la vida Y al amor Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo más Que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio Te amo por los dos Te amo Aunque a veces Aunque a veces Me hagas daño Por creer Lo que te dicen De mí Y pensar Que te engaño Te amo Te amo Te amo Que a la verdad A la vida Y al amor Te amo Si me digas Con todo lo que soy Te amo Te amo más Que al cielo Pregúntaselo A todos Te amo Sin remedio Te amo Por los dos Ediciones y producciones Edwin Records Desde Cumaná Estado Sucre Producciones Star Music Producciones Gustavo Music Producciones Melena Ayer me dijeron Que te besan Cuando preguntan Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubiese hecho Si lo hubiese hecho antes De sufrir Si lo hubiese hecho antes De sufrir En mí En mí ya no hay nada De sufrir De sufrir De sufrir Hoy en día Estás Canto 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 amor Y solo te queda El hablarte bien Demoledora Display La exclusiva diversión Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor De tu forma De amar Jamás Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás Jamás Que tu cariño No sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado Esta paz Jamás Que me da calma Y acaricia mi alma Que no me falte Jamás 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 Yo he dejado De ser tuyo Lo digo Como lo murió Y tuyo Nada más Jamás Jamás Mis manos Tan sentido Más fiel Que tu piel Porque en sueños Te he sido fiel Comprendo Que fallé Cumbre todos Tus encantos Cumbre con Tus sentimientos Y hoy me encuentro Descusado De meterte Y hoy no sé de ti Cuanto daño Hice a nuestro amor Pero sé que tengo Que pagar Con el precio De tu ausencia Amor Se vuelve la soledad Me mata La soledad Al saber Que en mis momentos Vida mía No estarás Hace mi ropa Y pensar Ya vaciamos El amor Un derroche De caricias Y besos En el juego En nuestra Vida Te extraño Te extraño Mi amor Todo empezó En el invierno Pasado Que bien Me enamoré Sin querer y Sin pensarlo Ya fue Creí tener La oportunidad De amar Y ser feliz Cuando descubrí Tanto tu amor Tanto tu amor Tanto tu a ti Todo empezó En un momento Indicado Que bien Como su fe Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos El brazo Con la tarde Acuesta La brisa brillante Su cara De niña Traviesa Juntos nos fuimos El brazo Con la tarde Acuesta La noche Llegó Con un beso Y miradas Inquietas Unas Totas Que se Suben Poco a poco A la cabeza Un abrazo Cuerpo A cuerpo En la puerta La inocencia La inocencia La inocencia La inocencia La inocencia Hoy te vuelvo a besar Escondida Nuevamente las horas Medidas Siempre seré Ha pasado Que te acalme Tus deseos De amar Pero nunca Llegaré a imaginar Lo profundo De tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura Que despierta Pasión Sin llegar a ser Jamás la ilusión Es amor La ternura La ternura La ternura En una cama De hotel Nos sorprendió La mañana Roca en desorden Y tú La mujer Habilitada Los desayunos Señor Para la suite Nueve Once No teme Usted Si al llamar Solo el silencio Responde Es que estamos Llamándonos En la piel Sepultando penas Y es que tú Encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan Tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua De los mares Calmará esta guerra Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na 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 Señora Perdone si lo ofendo Señora Pero debo confesar Lo que siento La quiero La quiero Señora No es su culpa Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Como un tonto Lo confieso Es su belleza Como decirle al corazón No debes Enamorarte de ella Porque dueño tiene Si el corazón No lo manda nadie Señora Señora Cerré mi cuerpo Y encorea Mis sentimientos Y mis oídos Y mis oídos Y mis oídos Con tu corazón Con tu corazón Y te extrañé En el momento En el momento En que di contigo Tú me haces Tan bajo Al tu amor Lista es Demolitora Demolitora Mi pareja Mi pareja Mi pareja es una radio El abanillo Y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy Ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista En su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo viendo mi escena Enreda de mi canción Porque su amor Lo descansa junto a mí Despirando el tibio frío Haciendo nuestra canción No No sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No No creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve Yo anduve más allá del deseo Y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos Es tu cuerpo que tanto goce Es tu cuerpo que tanto goce Denuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Yo quisiera inventar palabras Que nadie ha dicho jamás Ponerte en un altar Y regalarte mi amor Conquistar tu corazón Y regalarte una flor Llenarte de mi pasión Que seas mi dueña total Amarte con ansiedad Que no te olvides jamás Que el amor entre tú y yo Nunca se puede acabar Amor Amor del bueno Del que te ofrezco Amor Amor del bueno Amor Amor del bueno Yo te daré Solo amor Del bueno Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es del bueno Deja de amar Ay, déjame amarte No esperes más Para entregarte Ay, déjame amar Déjame amarte No esperes más Para entregarte Amor Amor del bueno Entre tú y yo Entre tú y yo Solo amor Del bueno Amor Combinado con pasión Destuda mi corazón Lo expone al viento Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es del bueno Te equivocas Las cosas jamás sucedieron así DJ Danny Es mentira que estuve en mis brazos Sufiéndote a ti El DJ Las cosas que tú me das Para hacerme sentir feliz ¿Cómo crees que puedo pagarte Con algo tan fácil? Te equivocas Las cosas jamás sucedieron así Ella vino inventando una excusa Que yo no creí Nunca le regalé una flor Solo con café y un adiós Si lo que quiero yo del amor Solo encuentro en ti Es tu amiga Quien te miente Amiga mía Ella cubre tu camino Con espinas Es tu amiga Y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor Que nos quema las entrañas Que hace fiestas por mi piel Cuando me amas Silencio en la noche Desierta la cama Un cuerpo sediento Deseo que habla Un beso flotando Un río que cala Mis manos hambrientas Buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte Pero a mis ganas Vente en tu cuerpo Que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Levemente Asustada Sensual Viernamente Entregada Nuestra guía que duele Amor que no muere Un hombre rondando En cuatro paredes Espera Espera que quiere Razón que me quema La lluvia jugando Junto a la ventana Mi pena Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Sensual Llegamente Asustada Sensual Llegamente Entregada Sensual Cuando vuelvas tarde a casa Por favor no digas nada Solo quítate la ropa Y acuéstate Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana amor, que duermas bien Cuando la noche termina, justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día y no estás aquí Es que acaso te diviertes, serme tan indiferente Y mientras tanto yo, me muero aquí Y pienso solo en ti, en ti amor Pienso solo en ti, en ti amor Justo algo más amor, que creer en ti En ti, en ti amor Pienso solo en ti, en ti amor Creo enloquecer Demoledora Display Les sobra clase Contando los días, hasta que te vuelva a ver Espero en silencio, que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir, ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo a mi vida, porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Y a ti volveré A ti volveré Y a ti volveré Te tiempo en el tiempo, contando los días, hasta que te vuelva a ver Y a ti volveré Espero en silencio, que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Producciones Melena Producciones Gustavo Music Producción Está Music Ediciones y producciones Edwin Records Cada vez que pasa si te veo cerca siento que mis ganas se desencadenan Corre por mi cuerpo un temblor de fuego y dentro muy dentro la tierra despierta Cada vez que pasa si estoy con ella tengo que ocultarme para que no me vea lo que tú me haces Como tú me quemas lo que a veces a ella trabajo le cuesta Cada vez que pasa, cada vez, cada vez que pasa, cada vez Quiero llevarte a casa para ver qué pasa cuando seamos tres Cada vez que pasa, cada vez, cada vez que pasa, cada vez Quiero llevarte a casa para ver qué pasa cuando seamos tres Quiero ser tuyo, tu quieres ser mía Mas lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre mirarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme, ay, 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 ay Amarme, ay, 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 ay Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme, ay, 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 ay Amarme, ay, 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 ay Amarme, ay, 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 ay Como viento huracanado que a pesar de haber pasado Tiene su fuerza igual Como río desbocado que con sus aguas arrastrará Todo lo que pueda llegar Como mar soberbio que cubre la arena Corren por mis penas Las ganas de amarte como un volcán Volcán de amor ese soy yo cuando pienso en ti Volcán de fuego hombre sin miedo solo por ti Somos, somos, demoledora Display, el ultrashow Lo que todos quieren ser Lo que todos quieren ser Pideme lo que quieras Yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas Que te deje de querer Yo no podría Si tu cariño para que quiero la vida De sossegarle a un moribundo el perdón Es arrancar un corazón que aún palpita Y no se puede vivir sin el corazón No, por favor, tú jamás me lo digas No, por favor, ni lo intentes pensar Porque tu cariño para que tu cariño para mí No tiene precio Y aunque tú me lo pidas No te podré olvidar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Es como una sorpresa Mierda mi voluntad Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Mi mundo de ilusiones Me vuelve riega Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que me enloquece el alma No lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Es que te quiero tanto, mi amor Que por ti yo he cambiado Tengo que confesar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Pero nunca me pidas, nena Que te deje, que te deje de querer Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Sin tu cariño ¿Para qué? ¿Para qué quiero la vida? Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Tú me enloqueces el alma Yo no lo voy Yo no lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Es que por ti yo he cambiado Lo tengo Lo tengo que confesar Lo tengo todito en el aire Como si fueran Aladín Lo que vale tu pinta entera Más que tu vida Yo lo tengo guindando en mi jean De Nueva York soy el nuevo king No te compares, manín Ellos se quillan conmigo Porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mí Di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mí Ellos se quillan conmigo Porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Tengo papeleta verde Me llaman verdugo Tu mujer me ve Y una vez me desescudo Subo, no sudo No pueden con uno Pueden compararse Pero como yo ninguno Que pilas de mujeres mojan Desde que me ven Tengo un maldito flow Tú no lo ves De estos perdedores No me llevo de consejo De estos guares negativos Loco, me desconecto Tú no lo ves 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 Se me subieron los tragos Ya ni sé ni lo que hago Pero el primero que se pase Jalo el gatillo y yo lo apago Sorry cuando vamos pa' la disco El DJ de una vez suena el disco De la envidia a todo lo tengo ubico Harto de callarle a todo el hocico Y deja lo que hable Pero no puede enfrenarme No No puede enfrenarme